hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería el tema de la economía el trabajo y el dinero en esta segunda quincena del mes de septiembre o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje también te recomiendo y buscar tu signo ascendente o tu signo lunar para que puedas complementar tu lectura esto lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver piscis veo que estás trabajando mucho en ti estás en mucho movimiento a nivel energético porque tienes el 6 de boros que si te habla de dinero pero tiene que ver con todo lo que tenga que ver con invertir en ti invertir tiempo invertir obviamente en todo lo que te ayuda a transformarte todo lo que te ayude a conocerte mejor terapias todo lo que tenga que ver con él con el psicólogo con el psiquiatra las terapias y todo lo que tenga que ver con la sanación también limpiezas obviamente limpiezas energéticas emocionales mentales etc que me habla mucho de todo lo que te ayuda a conocerte te va a ayudar muchísimo aquí me habla mucho también de todo lo que te ayuda a crecer tanto en el trabajo obviamente como en la cuestión personal aquí en el trabajo pues que te puede ayudar en el trabajo pues tiene que ver mucho con por ejemplo cursos estudios y diplomados etc preparaciones capacitaciones aprender técnicas aprender conocimiento todo lo que tengan que ver con el aprendizaje lo estamos viendo aquí con el 5 de vasos que se te fijas aquí te habla mucho de esforzarte para alcanzar esta parte de saber más de iluminación como tal pero en este caso tiene que ver con ser consciente de muchas cosas tiene que ver con la luna que en este caso te habla mucho de profundizar en ti de saber que te gusta el saber que te da miedo de trabajar tus emociones trabajar tu mente trabajar ahora sé que te están diciendo trabajar con tu oscuridad trabajar con tus emociones también tiene que ver porque muchas veces sobre todo una de las emociones más limitantes tiene que ver con el miedo y el miedo al que dirán el miedo a salir mal el miedo a incluso también a sentirte inferior me están diciendo estos sentimientos de sentirnos inferior obviamente también nos nos minimizan y nos limitan en muchas ocasiones aquí lo que te están diciendo tiene que ver obviamente con trabajar en ti trabajar incluso con el tras de oros tiene que ver con trabajar habilidades sociales porque te mantiene conectado o conectada con otras personas aquí sobre todo el 5 de bastos tiene que ver con esta parte no de esforzarte para alcanzar tu luz que en este caso tiene que ver por ejemplo con la responsabilidad la disciplina el esfuerzo el control etc mucha energía de saturno obviamente y por otro lado la carta de la luna pues tiene que ver con profundizar en ti como crear una nueva estructura donde te sientas bien obviamente emocionalmente porque la luna tela de las emociones los sentimientos pero sobre todo te habla mucho la respuesta emocional tu sentido autoprotección es decir sentirte protegido protegida en el lugar donde estés con tu trabajo sentirte contenido sentirte bien para no generar miedos o para no tener miedos o para no y sobre todo sentirte bien aprender a manejar esos miedos también tiene que ver con esta parte de la estructura vuelvo a lo mismo que te llevan a trabajar tu valentía tiene que ver incluso con enfrentar tu oscuridad para trabajar esa valentía aquí lo que están diciendo con el 8 de espadas tiene que ver con esta parte no trabaja con tu oscuridad aquí obviamente me están diciendo que tiene que ver por ejemplo la luna tiene que ver con este instinto de tu protección también pero también de cuidar a otros aquí veo muchas personas por ejemplo que trabajan si te vas por el lado espiritual pues todo lo que tengan que ver con protecciones con limpiezas aunque si te vas por otra a otro lado un lado más material digamos todo lo que tenga que ver con la medicina con la salud todo lo que tenga que ver con la por ejemplo la enfermería incluso puede ser por ahí por los policías también todo lo que tenga que ver con proteger al otro con cuidar del otro sobre todo con cuidar compasivamente porque la luna tiene que ver con este instinto maternal de proteger al otro da igual que seamos adultos ok da igual que seamos un adulto cuidando otro adulto a lo mejor trabajando por ejemplo en una casa hogar para personas mayores en una casa donde cuidan niños por ejemplo o en una situación por ejemplo incluso ser una persona ojo con esto será una persona más consciente de ayudar a otros también a lo mucho de esta parte como que esta parte instintiva no dejar en salir este instinto de ayudar a otros de cuidar de otros también eso te va a ayudar mucho a hacer relaciones más sanas y saludables pero sobre todo también va a aprender a poner límites que lo que te está diciendo que el 5 de bastos esos límites de que no se aprovechan de ti de que si lo que haces a lo mejor lo haces de corazón y lo haces porque quieres a esas personas o porque te gustaría ver que esas personas sigan adelante y sigan aprendiendo pero también obviamente cuando se trata del trabajo pues tienes que tener una remuneración a cambio entonces de hecho aquí está ese de oros tiene que ver con incluso la protección al otro trabajar de ti para tener una energía fuerte obviamente para tener buenos valores para tener para saber quererte saber valorarte para cuando te quieran explotar obviamente salir corriendo de ahí aquí lo que te dicen tiene que ver con enfrentar tus miedos porque porque el enfrentar tus miedos te ayudan mucho a tener emociones más sanas tener emociones va a aprender a gestionar esas emociones para no tener ese miedo de descontrolarte emocionalmente sino saber gestionar mejor las emociones y vuelvo a lo mismo poder ofrecer una a una persona de alguna forma más consciente no quizás no tanto más sana pero sí más consciente de sus habilidades de sus emociones y de lo que de alguna forma quieres ofrecer al mundo aquí lo que te dicen piscis tiene que ver con esta parte de protección que en este caso todo lo que te ayude a aprender obviamente a nivel técnico pero también todo lo que tenga que ver con la protección con el cuidado de los demás y también con tu propio cuidado obviamente es a encontrar este equilibrio entre tu cuidado y el cuidado de otros por ejemplo de hecho viene muy bien por ejemplo todas las actividades que tengan que ver con la salud porque piscis siendo agua tiene que ver con la salud también salud emocional salud espiritual lo que sea no pero relacionado con la salud o con la protección incluso no que en este caso con el más que protección sería como el cuidado de otros el cuidado a lo mejor su energía o ayudarles a cuidarse mejor un buen médico un buen enfermero enfermera dentista todo lo que tenga que ver vuelo lo mismo con la salud y todo lo que tengan que ver también con un instinto de proteger al otro cuidar al otro guiar al otro también y ayudarlo con sus emociones un terapeuta un psicólogo un psiquiatra un terapeuta holístico también viene muy bien como actividades y lo que veo aquí incluso el trabajar con el inconsciente del otro también psicólogo psiquiatras e incluso algo más especializado que se ha especializado como un neurólogo también te ayuda mucho entonces aquí lo que te están diciendo básicamente es trabajar con tus propias herramientas con tus propias emociones ayudarte a ti y sobre todo a través de esa experiencia ayudar al otro y y trabajar tanto en actualizar tu conocimiento y aprender cosas nuevas en temas digo puedes estudiar cualquier cosa pero lo que te están diciendo tiene que ver más con el trabajar en ti en crecer para ti y eso te va a ayudar mucho a socializar mejor sobre todo crecer como persona una persona empática sociable también y sobre todo una persona que se preocupa no es tanto que se preocupe es sabe socializar desde el amor que la carta de la luna está relacionado con el amor de casa el amor de madre porque tiene que ver con cáncer y tiene que ver con los valores familiares tiene que ver con profundizar en ti para saber de esos valores familiares de eso que aprendiste de mamá o eso que aprendiste de papá de eso aprendiste a la familia que te funciona que no te funciona para poderlo trabajar y poderlo elevar a y ahora sé que vibraciones más altas de alguna forma actualizando esas situaciones realizando esas emociones literalmente no sea sanando esas emociones sanando tu historia para que puedas ejercer una mejor profesión o incluso puedas hacer un mejor trabajo incluso aquí lo que me dicen también es aprenderte a cuidar ayudas a cuidar ayudas a los demás a cuidarse mejor tanto poniendo el ejemplo como también estando de una mejor salud emocional mental y física puedes cuidar mejor de tu familia puedes cuidar mejor de tus compañeros de trabajo puedes ser un mejor líder también obviamente y sobre todo puedes cuidar mejor a tu pareja a tus hijos etc hasta aquí el vídeo que es lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos